¿Qué te has contado ya? Cuenta un poquito, un poquito. Bueno, pues... Esquerzo es... Esquerzo es... Voy, voy. Lo podéis pronunciar como gusteis, pero se pronuncia Esquerzo, es una palabra italiana que significa broma, divertimiento... Pero además la palabra tiene un doble juego porque es un movimiento musical, a mí me gusta mucho la música, no soy música, que me lo ha preguntado también muchas veces, pero me gusta mucho, ¿verdad? Se me mueve lo malo. Y entonces tenía que hablar desde el principio que quería que... Porque protagonista era un violinista, entonces tenía que hablar desde el principio que quería que el título tuviera otras. Entonces es que Esquerzo es una palabra muy bonita porque aparte de ser un... Es un movimiento musical que... ¿Cómo lo explico? Como que juega, porque es un violista juguetea con las cuerdas. Entonces también era como un doble sentido mucho por la toma del destino que le den. Fue el destino de los protagonistas, puesto que ninguno de los dos tiene previsto en absoluto lo que les pasa. Pues como tal, ¿verdad? Si tú lo hubieras previsto, no tendrías. Entonces, Nick Lloyd es una chica irlandesa, bueno, ella vive en Viena, su padre irlandés, ella vive en Viena, y es una vividora, es que no sé cómo decirlo, una recogida, la llamada de Viena, o sea, no es que sea prostituta, pero sí que ella vive del hombre, o sea, ella quiere que la mantenga, una chica guapa, fina, fina, recogida, y en esa época estamos hablando de que al final del siglo XVIII, por supuesto, nos lleva a poner la dicha a trabajar, teniendo el encanto de que la mantenga. Entonces su amante acaba de morir, y la esposa de su amante, obviamente, la ha agarrado. Entonces se ha tenido que ir de Viena, por lo puesto. Entonces conoce una amiga en Praga, entonces se va a vivir con su amiga de Praga para que la ayude. Y ella pues va a dar las dos amigas, porque la amiga es igual, la ha conseguido un nombre, en fin, digo conseguido porque es que son así de frías, ellas no se enamoran, ellas consiguen. Entonces pues está previsto que está ahí, se busque un hombre mayor, a que pueda dominar, a que pueda, a que pueda. Pero justo su primer día en Praga, se encuentra en el puente de Carlos, con Baslav Nogmi, que es el mejor músico de Venea, violinista, guapísimo, maravilloso, con ojos violetas muy peculiar, que, obviamente, los muchachos se sienten a traer a la chica. Está chica. Pero aparte, creo que desde el principio, por lo menos, mi intención es, aunque en un principio tú empiezas a leer una novela histórica, creo que en ese primer encuentro se puede entender ya, puedes darte cuenta de que no hay histórica, sino es paranormal. Eso es lo que quería decir. Porque aunque hay una atracción que en un primer momento, dicen así, en un primer momento, pueden decirlo así, como una novela caliente, ¿no? La protagonista está todo muy buena, se atrae, no, pero hay una atracción sucia y extraña. No es normal. O sea, es algo sucio. En un principio, ella ve a Vazlav y desde el principio como que le cosquillea todo, pero es que él la ve a ella y es ella. O sea, hay algo ahí raro con los dos protagonistas, ¿vale? Podemos decir que Vazlav un poco sabe lo que le pasa, ella lo va descubriendo con el tiempo. Y aquí, pues, no sé creo que nada lo que parece, te lo digo a nosotros cuando me van leyendo los capítulos, son los dos personajes muy fríos que caen fatal al principio, caen mal y los tienes que conocer. Creo que a Vazlav lo conoce, bueno, quizás hay en la escena de cine cuando la gente me ha dicho que empieza a ver que yo, vamos a ver, porque no sé si está en la que empieza a ver su reclamación humana, ¿no? Pero, y Vazlav, pues, creo que en el capítulo 8 es cuando empieza a descubrir que no es lo que parece porque pues tiene, no sé si decirlo, tiene una hija y es muy tiendo con su hija, su hija tiene problemas y... Este mañan en Teja algo para que lo descubramos también a todos. Ahí es que no voy a hablar que hicieron aquí y yo también se va a hacer. Es verdad que no voy a hablar, ¿vale? Lo prometo. ¿Qué es María? ¿Qué es María? ¿Premio Kiwi? ¿Premio Kiwi? esto es muy cercano en el premio Kiwi y toda una sorpresa porque yo presento una novela con cerca de 600 páginas. La presenté un poco también porque estaba preparando otra que por cierto sale mal y es publicado pero no me dio tiempo a terminarla. Entonces dije espero que esto es muy mal. Yo por mandar una novela que me van a mí a coger, ¿no? Que aparte de las 600 páginas pues no sé paranormal, histórica, no sé, lo vi como complicado. pero bueno, pero bueno, yo me presento a muchos confusos y lo quise intentar. Y bueno, confesad que ni me lo esperaba ni me acordaba de que el fallo del premio Kiwi me había 24 de diciembre. Yo esa noche había estado de cena, me había costado las tantas, me levanté súper tarde, me llamó una amiga por teléfono para decírmelo, me dijo háganos, háganos mi amiga. Y yo, es que guay, mi amiga. Y yo, también, pañasa, ¿qué hay de dónde te roban a dos? Que no mire. Y no me lo creí, prácticamente yo no me lo creí, porque a mí no me había contactado nadie. Yo siempre pensaba que los premios te llamaban antes, pero aquí no me iba a mandar. Te lo juro, fue una cosa muy rápida, todo, además fue muy rápida porque cuando yo ya lo puse en Facebook digo, venga, ¿esto es en serio o un error o algo? Y ya contactó Teresa, ya contactó conmigo. Me dijo, ya me estábamos, no sé, presentó, empezábamos a hablar y flipándolo, porque lo flipaba. Yo decía, chiquilla, esto está chara, ¿cómo has cogido una novela que se tiene tan fácil? Y ella decía, es que tenía que ganar lo mejor, dice, la que tenía más calidad y tal y era la que tenía que ganar. Pues eso te llegué, porque mi primera novela publicada y que dicen que ha ganado por unanimidad del jurado, un pedazo de jurado, porque José de la Rosa estaba entre él, era una de los jurados, entre otros muchos compañeros. Y pues muy contenta, flipándolo, en colores, vamos, me enseñaron la portada de allí mismo y salió publicada el 26 de enero. Yo digo, a mí no me conoce ni Cristo, esto va a pasar sin pena en gloria, pero no, ha gustado mucho. ha gustado tanto que esos personajes secundarios que yo... Es que se los va a ganar. esos personajes secundarios que se han quedado ahí con ganas de salir, pues sí, van a ver la luz porque me lo han pedido. Yo pensaba, a ver, yo tengo una costumbre y es que siempre que escribo algo, dejo algo abierto. Me gusta, todas mis novelas tienen un toque de luz. No sé. Supongo que me da lástima despedir a Medellas o algo de eso debe ser. Es que tuve y me disu, que les doy ese. Entonces, siempre me dejo algo abierto. Y esta novela pues tiene bastantes caminos abiertos. Tiene muchos personajes secundarios bastante importantes. Entonces, sí tengo que decir que la historia de los protagonistas termina, o sea, tiene un final. Pero sí que es cierto que hay cuatro, creo que son cuatro... Más que serrís. Cuatro protagonistas que, o sea, cuatro secundarios que se queda su historia un poco chunguilla. ¿Y esa es la que sale ahora? No. En Matos sale es una comedia romántica, paranormal, no tiene nada que ver con estrés. Es una novena digerida. Es actual, es una comedia actual, pero tiene un toque paranormal. Es una novela ligera, divertida, de... una novela de verano, como diría de Sol. Muy divertida, creo que os va a gustar porque la verdad es que yo me río mucho escribir esa novela, es una picadera, una puesta, no quiero desvelar mucho porque es que esa novela desde el principio... ¿Cómo hables? No. La pide. Si puedo decir, creo que puedo decir que se llama Esto en el cielo, porque sale mal y yo creo que ya os puedo decirlo. ¿No era la rupe? En el cielo... Es que Sol se me confunde por una historia que no voy a decir. A ver, la chica tiene una librería que se llama Nuber, ¿vale? Por ahí. Y la segunda parte de Esquerzo, que sí que no voy a decir el título todavía porque sale en noviembre, si la termino... A ver, está escribidita, pero estoy en ese periodo en el que corta, recorta, recolozca, corrige, en fin. Estoy escribiendo el segundo borrador, cuando escriba un tercer borrador se lo empieza a dar y el lector es el otro. Hasta que no he escrito el tercero, no... Y la tercera parte, porque ahora la tercera parte sí digo que todos van a terminar, o sea, los protagonistas van a tener sus finales, ¿vale? Pero van a quedar sus cositas abiertas para que dar lugar a una tercera parte y la tercera parte sí me gustaría que finalizara, bueno, un cuento llave, pero vamos, me gustaría. Y creo que la segunda parte sí me va a matar más de alguien, creo que más de uno y más de dos, pero que la primera me he dicho la otra de ella, pero en fin, de momento todavía no sabía. Y eso, la tercera parte supongo que saldrá el año que viene, el año que viene, pero creo que saldrá también para noviembre, aproximadamente, porque me parece que a principio de año saldrá otra noviembre que tengo juvenil. ¿Ahora? No sé, todavía el orden no lo sé. Sé que serán las que salgan, pero el orden no te lo puedes pillar. El de este año y el de este año que viene, espérate tú, que has cogido pista, ¿eh? Es que te llamando una cosa, yo llevo muchas veces escribiendo y esta es mi tercera novela terminada, o sea, yo ya tenía escrita, entonces sacaría de casa, ¿vale? Lo curioso es que tengo varias escritas, pero las que este año se han explicado son nuevas. Sí, sí, porque, a ver, la novela que juvenil, yo se la di a Teresa y le hablé del proyecto este que tenía de hecho en el tiempo. Le gustó mucho la idea y le pidió que le metiera carne. Un poco, porque esta novela juvenil es un poco como es que el comerciero era una novela oscura, bótica, paranormal, muy paranormal, y en dos épocas. Es una historia también compleja. Entonces me dijo, pues entre una y otra vamos a sacar algo fresco, algo más angelito. Fue un poquito la historia de esto, pero por eso no va a salir ahora esa novela y va a salir esta novela. Y bueno, tengo ahí también un proyecto de una trilogía de fantasía, épica, también romántica, que empieza en Egipto, no voy a decir cómo termina, pero... Esa fue mi primera novela escrita y creo que es la que más cariño le tengo. Para mí es la mejor, francamente, es la que más me gusta. Porque a mí me gustan mucho las fantasías y las fantasías épicas y tiene bastante de todo. No sé qué más te cuento, relatos, pues a mí me interesa y yo tengo de todo. Solo revista, ¿no? Es que muchas gracias. A ti, primo. Aplausos.